Hola, bienvenidos a Belengeli 2021. Encuentro organizado por el Instituto Cervantes. Desde la Biblioteca Central de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, les habla Lilian Granados, periodista, hoy con la visita de José Balsa, una de las voces más importantes de la narrativa en español. Nacido en Venezuela, su prolífico trabajo abarca la novela, el cuento, el ensayo y la crítica. Alrededor de 50 publicaciones con títulos sugerentes como La Mujer Porosa, un rostro absolutamente y el doble arte de morir son la evidencia de una inteligencia y una sensibilidad nada frecuentes. Oriundo del delta del río Orinoco, pronto se reconoció en sus aguas poderosas, en su selva alucinante, al punto que durante algún tiempo no pudo diferenciarse de tan pletórico lugar. ¿Cuándo logró hacerlo? ¿Cómo se aproximó a la lectura? ¿Cuándo comenzó a escribir? Bienvenido, José Balsa. Muchas gracias, Lilian, y estoy encantado de haber vuelto a la Universidad Católica, donde alguna vez estuve como profesora hace un tiempo, y también estar cobijado con el nombre de Sid Hamete Benengeli, personaje cervantino bajo el cual toda la gente que lee y escribe vive, aunque no se dé cuenta de eso. Óyeme, en sí dije alguna vez que aprendí a leer y a escribir para no convertirme en árbol, y eso es cierto, pero es en el sentido de que muy temprano advertí la presencia de los árboles, la fuerza, la energía, la necesidad de convivir con los árboles a la vez que aprendía a leer. Y si no hubiera aprendido a leer y un poco después a escribir, sin duda habría terminado convertido en una mata, en un árbol, en un palo, en un esplendoroso momento de hojas de la tierra, porque al fin y al cabo la vida también es vivir como los árboles, y parte de los árboles son los libros, las hojas de los libros. Así que ese fue el momento, creo yo, no tiene precisión, es un largo momento de mi vida, no convertirme en árbol, pero ser árbol, si se puede, y en el cual estoy todavía, Lidia. Pero desde la infancia. Desde la infancia, sí, sin duda, claro. El orinoco, las aguas del orinoco, la presencia de los árboles, son tan determinantes en mi existencia como el encuentro con las grandes ciudades del mundo. Las dos cosas tienen como relaciones. En sus escritos se percibe una sonoridad, una musicalidad serena, un lirismo, de lo que se deduce que un interés por lo sonoro. Usted ha mencionado que en el Delta, además del español, se escuchaba el guarado de los indígenas autóctonos, el inglés que trajeron los trinitarios, e incluso en alguna de sus obras menciona el sánscrito. Quisiera saber cómo afectaron las sonoridades de estas lenguas su sensibilidad creativa. Sí. Todavía sigue siendo así que quien nazca en las selvas del orinoco necesariamente tiene que escuchar en presencia o por la distancia el sonido del idioma guarabo. Ese es el idioma indígena milenario de los que han vivido allí antes que los blancos y antes que todo el mundo, los indios guarabos. La proximidad hoy un poco trágica de la isla de Trinidad y de la Guyana con el Delta es también algo muy fuerte, muy evidente y eso significa el idioma inglés. Así que no tiene nada de extraño que un niño como yo estuviera escuchando el sonido de tres idiomas casi al mismo tiempo en la infancia. El idioma guarado, como tú has dicho, el inglés y el español en el cual yo había nacido. Claro, ha predominado el español porque es el idioma general del país y es el idioma general del Delta, pero se siguen filtrando en mis sueños y en la escritura a veces términos en inglés, fragmentos de canciones en inglés que escuché cantar a los trinitarios, siendo yo niño, o invocaciones y cantos guarado en el idioma guarado. Por lo tanto, la sonoridad a la cual tú te refieres es una sonoridad verbal en cuanto a los idiomas, pero también es una sonoridad musical del trinitario, del ritmo trinitario, del guarado, del español, y cuando digo el español me refiero al merengue, al canto margariteño que también de la isla de Margarita llegaban habitantes al Delta. Así que me envolvió la sonoridad. Lo del sánscrito que tú has detectado es un recurso literario, nada más. Yo no he escuchado nunca el sánscrito, ni lo he aprendido ni nada de eso. Es un recurso literario. Usted ha mencionado que respeta autores como Bonetti, Borges, también a Kafka y a Proust. ¿Qué autores de habla inglesa llaman su atención y cuáles se mezclan o se entrelazan con su obra? No te vayas a reír, y los que nos están oyendo, pero yo conocí a uno de los autores que más influjo ha tenido en mi vida, mi vida de vida, no de escritura y en la escritura, a través de los cómics. Ese autor es Shakespeare. Yo la primera vez que leí Hamlet era en cómic, y el detalle que más me asombró es que Hamlet, en dibujos de cómic, utilizara el teatro para indicarle a su mamá que había descubierto que había matado a su padre, ella y el hermano. Así que me impresionó profundamente esa estructura visual en el cómic y lo que yo sabría después, teatral en Shakespeare, del montaje de un teatro para un descubrimiento. Así que Shakespeare ha estado siempre en mi vida, entre los actores ingleses. Pero, mira, Virginia Woolf, sobre todo con su diario, no tanto con las novelas, su diario ha sido un elemento que determina mi manera de pensar cómo escribir. No tanto Mary Shelley, la de Frankenstein, que también influyó, pero sí una autora llamada Juna Barnes, que escribió un hermoso libro llamado El Bosque de la Noche. Escritoras son muchas, poetas son muchas, y escritores, novelistas ingleses, tanto algunos muy famosos como Lawrence Dorrell, el Cuarteto Alejandría que todavía sigo leyendo con apasionamiento, ese gran fresco sobre el amor contemporáneo, me interesa, D. H. Lawrence y otros escritores, novelistas ingleses. Pero hay dos novelistas ingleses que creo que hoy son bastante despreciados por la crítica, olvidados por los lectores. Uno de ellos es del siglo XVIII, creo, comienzos del XIX. Y él se llamaba Richard Blackmore. Escribió una novela llamada Lorna Doom, la historia de Lorna Doom. Esta historia es una historia de caballeros, de traiciones y de amor, pero que todavía yo amo profundamente. El otro escritor es alguien que escribió un libro llamado El hombre que era amado por los árboles, The man who they who loved the trees, algo así. Fíjate que son libros muy desapercibidos en la época contemporánea, pero que hubiera habido un hombre a quien los árboles amaban, era como si hubieran revelado mi vida, porque yo siempre me he sentido amado especialmente por los árboles. Así que son escritores, estos dos últimos, muy difuminados, y la literatura inglesa, sobre todo la poesía, y Shakespeare sin duda, pues persisten siempre conmigo, están conmigo. En sus escritos se percibe un sentido de lo sagrado y de lo místico, que se desarrollan con sutileza. ¿Cómo se relaciona José Balsa con la espiritualidad? No soy religioso en ningún sentido. Soy eso que antes llamaban ateos, que no tiene creencia con los dioses. Creo que lo comencé a los 12 o 13 años, allá en la selva todavía, creo. Y después estuve analizando problemas de justicia, de igualdad en el mundo, y me di cuenta que seguramente Dios no estaba en ningún lugar, o estaba muy ocupado consigo mismo, de tal manera que no me interesa el Dios. Pero respeto todas las religiones, me parece admirable que la gente crea que hay alguien que lo puede salvar, o que lo espera en el más allá, en el más allá cristiano, en el más allá arábigo, en el más allá maya, etc. Eso me parece importante y lo respeto. Yo no lo comparto. Prefiero la soledad. Entonces, la espiritualidad para mí es como el desarrollo de las potencias positivas del ser humano. Es la búsqueda del bien. Y además, esa espiritualidad, a mi manera, tiene que ver con el equilibrio del cuerpo. Vamos a llamarlo la salud del cuerpo, aunque uno se enferme, o no se enferme. Es la salud del cuerpo en sí mismo, el respeto al cuerpo, y la elevación del pensamiento. Yo creo que por allí va eso que tú piensas que es la espiritualidad. En su obra hay profundidad y también variedad, de modo que es imposible, imposible aburrirse con ella. Llama la atención la denominación que usted le da, ejercicios narrativos, y eso incluye todo, la novela, el cuento, el ensayo. ¿A qué se debe esa denominación? ¿A la libertad con que crea? Bueno, no te olvides que nací en el Orinoco. Y allí, hoy no, parece mentira, pero hoy la gente, los chamos, no saben nadar, los muchachos. Pero yo nací nadando y estuve a punto de ahogarme varias veces por audaz, queriendo atravesar el río, un río de 3 kilómetros, 800 metros frente a mi casa. De tal manera, pues, que nadar es lo más parecido a la escritura. El ejercicio del nado es como el ejercicio de la escritura, es la respiración y lo que te dije antes, la coordinación del cuerpo. Así que, cuando escribí, desde muy temprano, me di cuenta que era como un andar en el río del lenguaje, nadar en el lenguaje por un lado, y por otro lado, aunque yo pretendía hacer relatos contándolos de manera distinta, en el fondo tenía toda una tradición. Por lo tanto, el ejercicio es la imitación de lo que ya existe, el ejercicio narrativo, es la imitación de lo que ya existe, pero a la vez es la posibilidad abierta de añadir una novedad. Entonces, los ejercicios me dan la libertad de repetir, intentar copiar como se decía en la Edad Media, que no es copiar, e ir creando. Es algo muy sencillo, no es nada complicado. También le quise hacer un homenaje a Guillermo Meneses, cuando descubrí que él había usado, en un relato, la designación de ejercicio narrativo. En sus personajes se percibe una complejidad del pensamiento, que los estudiosos han denominado multiplicidad psíquica, y que podría erigirse como una teoría del yo. Usted ha referido no estar de acuerdo con el rótulo de multiplicidad psíquica. ¿Por qué? La verdad es que es culpa mía, porque fui yo quien empezó a hablar de eso al presentar mis libros. Mi primera novela, marzo anterior, llevaba un texto introductorio donde decía que respondía el libro a la multiplicidad psíquica de los personajes. Y agradezco a quienes han valorado eso así. Lo que pasa es que gradualmente, con el tiempo, me di cuenta que no era exactamente la multiplicidad psíquica. ¿Por qué? Porque si un niño ve a sus padres comportarse delante de diversas personas, ese niño capta que los padres han tomado actitudes distintas ante las diversas personas. Y a la larga, el propio niño va a descubrir que él, en la adolescencia, etc., también ha ido cambiando. Así que vivimos como ante y con diversas facetas de nuestro propio ser. Hay como un eje más o menos estable, pero también hay facetas diferentes que hacen a los demás y a uno mismo. Eso sería la multiplicidad. Y esa multiplicidad ha sido descrita, mira, desde hace milenios. Por lo tanto, yo que quería hacer algo muy propio, no estaba haciendo nada propio. Pero me di cuenta de eso después. Oye, uno de los poemas más antiguos que existen anterior a Homero, el que se llama Gilgamesh, de Mesopotamia, de los sumerios. Ese poema empieza diciendo, en cualquier hombre hay tres tercios de los dioses y un tercio humano. Ya allí está la multiplicidad. En un poema tan antiguo, ¿cómo sería en la literatura que vino durante milenios hasta mí? La multiplicidad estaba. Por lo tanto, hoy yo prefiero otra concepción. Prefiero pensar, y así lo hice ya desde 1970 con Las Palmeras, 700 Palmeras. Allí el personaje lo que quiere es lograr vivir un nuevo sentimiento. Descubrir la posibilidad de un nuevo sentimiento, como si todos los sentimientos que ha tenido el hombre a lo largo de la historia sigan funcionando, pero en algo han fallado para que el propio hombre viva la situación que vive hoy en el mundo, en las guerras, en la injusticia, etc. Pienso que hay que estar atentos a las puertas mentales para percibir un nuevo sentimiento o crearlo. Este nuevo sentimiento es el que hoy para mí podría conllevar la multiplicidad del ser, la apertura del ser, como abrir potencias internas de cada persona hacia una creatividad de lo humano distinta. Eso es lo que me interesa hoy. Por eso es que ya no me gusta tanto el uso de la multiplicidad psíquica que yo empleé hace 60 años. En Diluciones, Ana Magdalena y otros tantos ejercicios narrativos, el arte es el eje del relato, fuente de inspiración. En otros textos, lo es el futuro, lo futurible. Y en otros tantos, la voluptuosidad del delta, sirenas incluidas. ¿Qué otros mundos movilizan sus creaciones, sus sueños, su vida? Bueno, mundos dentro del sueño, eso no lo puede saber nadie. Porque cualquiera sueña las locuras infinitas. O sueña obsesivamente lo mismo. Por ejemplo, a mí me ocurre soñar que estoy en una ciudad desconocida. He llegado y salgo del hotel y después no recuerdo cómo se llama el hotel, cómo se llama la calle y estoy perdido. Ese es un sueño que se me repite siempre. ¿Por qué? No lo sé. Así que creo que el mundo de los sueños es inabarcable. ¿Y lo ha reflejado en su trabajo? No, no, eso no. ¿Su vida tampoco? No, no, los sueños, los sueños. Ahora, sentimientos. Mira, me apasiona pensar en el futuro que ya ha llegado, el futuro físico, el futuro que la física está mostrando. Esto que veíamos en una comiquita que la gente quería escapar del planeta Tierra porque Superman venía a salvarlos para llevarnos a otro planeta. Ya va a suceder, ya estamos destruyendo la Tierra, el oxígeno, y empezamos a huir. Y usted lo refleja en uno de sus relatos. Ese tema me gusta mucho, ese del futuro. La otra cosa es los hallazgos matemáticos actuales acerca de que el tiempo no es nada más que haber vivido el tiempo y que el tiempo pasó y el pasado queda atrás, sino que vivimos tiempos simultáneos, pero todavía no podemos descubrir el ingreso a esos tiempos simultáneos. No por ciencia ficción, no por brujería, simplemente por descubrir las leyes físicas que el universo tiene allí y que no hemos abierto todavía. También te dije antes que me interesa mucho la posibilidad de vislumbrar una nueva emotividad, una nueva manera sentimental de relacionarse al ser humano. Bueno, esos son temas que me interesaría alguna vez explorar y no sé si tendré tiempo, pero que he explorado un poquito. Percusión es una novela interesantísima que toca temas complejos y universales como la transitoriedad de los afectos, la dualidad del ser humano, el eterno viaje de la vida, la búsqueda del conocimiento, la amistad. Es una novela bellísima donde los encuentros eróticos son poesía y objetos tan simples como una taza y una bicicleta son presentados como creaciones fabulosas. ¿Cuánto tiempo le llevó escribirla? ¿Tenía una idea clara de la ruta que seguiría o se fue dilucidando a medida que la hacía? Bueno, mira, esa novela la escribí cuando yo iba a cumplir 40 años, hace 40 años, y me había tocado viajar muchísimo. Por ejemplo, entre marzo y noviembre del año 78 o algo así, yo estuve, si mal no recuerdo, en Pittsburgh, en Nueva York, en California, en La Haya, en Moscú, en Samarkand, etc. A veces yo me iba a bañar y no sabía en qué idioma iba a afrontar a la gente que estaba afuera, porque había viajado mucho. Eran cosas que yo hacía en la juventud, hoy no lo hago ni loco. Pero eso me permitió descubrir algo muy importante, que la sexualidad había llegado a un grado de degradación. El mayo francés y los años 60 abrieron maravillas a la sexualidad del mundo contemporáneo, pero esas maravillas se fueron convirtiendo en algo, no quiero ser como un cristiano, como un castigo, no, pero se fue convirtiendo como en una torpeza humana. Inmediatamente comenzó la enfermedad del SIDA, que en aquella época era la pandemia secreta, porque era sexual, pero que invadió el mundo, igualito que hoy, solo que no se notaba. Eso lo fui observando en los viajes, que había una ignominia, una disminución de la dignidad de la sexualidad. Y un tema central de percusión es la sexualidad, la sexualidad oscura. Ese es un tema que está allí. Y el otro tema era cómo percute, cómo repercute todo, todo lo que tú hagas, perder el tren, adelantarte en un viaje, comer mal, etc. Cómo cada cosa repercute en la otra. Esa teoría de la percusión de lo que el hombre vive es de un famoso filósofo y un científico de la Edad Media, Giordano Bruno, a quien quemaron en la hoguera por decir eso y por decir que el universo entero está relacionado, que percute Marte sobre la Tierra, la Luna, todo es una percusión. Entonces, esos dos elementos formaron percusión y quizá por eso es que te guste, por esa cosa sombría y por la repercusión. Un día, en la Universidad Central, un obrero me dijo, muy entusiasmado, llevaba percusión, otra edición, la llevaba y me dijo, estoy muy entusiasmado porque yo estoy aprendiendo a tocar bongó y compré su libro sobre bongó, eso. ¡Ah! Y yo le dije, oiga, perdone, eso no es un libro de música, allí no hay bongó, allí no hay percusión, eso es otro tipo de percusión. Fíjate, el hombre quedó decepcionado. Uno de los personajes de percusión padece un cuadro de insomnio brillantemente descrito y quienes hemos padecido insomnio lo reconocemos. Yo quisiera leer un fragmento para que la audiencia entienda a qué me refiero. El cuerpo de lado, el cuerpo cambiando de posición, los ojos cerrados, la calle que se sacude del día e ingresa a una plana pesadez. Todo eso pasa por mi piel, un grito lejano, un auto, alguien que oye música, las horas de la madrugada y yo no duermo. En los párpados hay cansancio, pero el pecho arde y la frialdad de manos y pies choca con el calor de mi cabeza. El insomnio abre un reino de odio, el insomnio conoce mejor mi cuerpo que yo. La desesperación existe, el sueño ausente, dormir, dormir, ¿dónde encontrar el olvido? Infinita es la noche, desconocido el camino. Bravo por esas líneas. Un cuento extraordinario es Los peces de fuego, donde la transición de un monstruo acuático a submarino nazi se sustenta en la atmósfera narrativa. ¿Cuán importante es para un escritor el dominio del clima emocional? Pues mira, es importante pero no se nota, no lo nota el autor seguramente, en el sentido de que quiere lograr un efecto con la anécdota, cosa que es muy importante. Tener una anécdota que pueda interesar al lector y también quiere lograr alguna actitud analítica o reflexiva en el lector sobre lo que está contando. Y en tercer lugar, a mi manera de verlo, queda lo emotivo. Fíjate qué curioso, eso queda como en tercer lugar, es lo menos importante, insisto, a mi manera de verlo. Y sin embargo, después que la persona ha escrito el relato, es lo emotivo del relato lo que va a llegar primero al lector. Es una paradoja muy curiosa. No sé si los escritores lo han pensado, si saben de eso. Yo no lo sé mucho, no lo practico mucho, porque estoy pendiente de los otros elementos, ¿no? Pero me alegra que tú con ese relato creas que lo he logrado. Lo he logrado. Bueno. Llama la atención en sus ejercicios narrativos la maestría con la que maneja el tiempo. El tiempo del relato, el tiempo de las historias, pero también el tiempo como acompañante de la vida. ¿Podría hablarnos un poco del tiempo en su literatura? ¿Es acaso una obsesión? Yo creo que todos vivimos pendientes del tiempo, de nuevo sin que nos demos cuenta. Claro, porque es como si tuviéramos un anzuelo pegado de la boca o un hilo que nos va llevando. Ese es el tiempo. Pero ese hilo es invisible y no lo tomamos en cuenta, pero nos lleva. Así que creo que toda vida se desplaza por el tiempo. No en el tiempo, sino por el tiempo. El tiempo en el cual nos desplazamos lo tomamos en cuenta después. Pero mientras el tiempo nos está llevando, ese del anzuelo, no lo tomamos en cuenta. Y es el más importante. Así que creo de verdad, verdad. Y los físicos, como digo a veces, demuestran que hay como tiempos diversos que se suceden. Me parece que es una categoría de la división del ser humano en sí mismo que nos mueve el tiempo. Creo que es eso lo que sucede y es un misterio y a la vez no podemos vivir sin eso. En más de una ocasión tuve que recurrir a internet para investigar acerca de algún personaje histórico o lugar geográfico que usted mencionaba y me topé con la sorpresa de que el lugar o personaje en cuestión eran producto de su imaginación de escritos de modo muy realista. Esta travesura la aplicó Cervantes cuando incorporó a Berenjeli en el Quijote y otros tantos autores lo han hecho. ¿Qué desafíos creativos plantea un escritor el hecho de que los lectores tengan acceso a las nuevas tecnologías? Oye, qué importante lo que dices. Muy importante. No lo considero una pregunta. Estás diciendo algo sumamente electrizante. Sí, como recurso literario, la presencia de alguien que no existe o de un lugar que no existe es tradicional. Por ejemplo, Homero, hace apenas dos mil y tantos años, hablaba del descenso al Hades. En un momento dado de la odisea, él baja con su nave, la nave queda arriba y él baja a una cueva y ese descenso es el reino de la muerte. Lo primero que encuentra abajo es un tío que él no quiere, pero también encuentra a su mamá. Él no sabe que su mamá ha muerto, porque eso lo va a saber cuando llegue a su tierra. Pero el fantasma de la mamá está allí y el fantasma de la mamá le habla. Quiere decir que eso no existía, pero Homero y Ulises lo hacen. Así que es un recurso tradicional de la literatura inventar un lugar o un personaje que no existe. Pero lo que me dices tiene una trascendencia extraordinaria, Lilian, ¿por qué? Creo que cada escritor escribe historias, novelas, cuentos, los escribe para forjar una dimensión que no está en la realidad, que no está en la realidad inmediata. La primera señal de que eso no está en la realidad es el libro mismo, es el cuento mismo, porque es en ese cuento y en esa novela donde el lector va a encontrar un personaje o algo que no está en la realidad, aunque se parezcan a la realidad. Si yo hablo de Caracas o hablo de Madrid o del Reino Unido, hablo de esto en un libro, pues el lector tiene un referente inmediato en la realidad. Por lo tanto, lo de la novela pasa a ser realidad. Pero resulta que eso no era realidad, eso era mentira, eso era una ficción. Ahora, el gran desafío es lo que tú acabas de decir. Cuando el autor inventa algo y el lector lo va a buscar en los libros de geografía, en internet y tal, y no está en ninguna parte, es una de las grandes maravillas de internet. Es una de las grandes maravillas porque está añadiendole a la ficción, que es una novela o un cuento, otra potencia de la ficción, otro nivel de la ficción. En el fondo, es un gran desafío para el lector, para el escritor y para el libro. Son las dimensiones nuevas que todavía no se han tomado en cuenta, que está creando la informática, el mundo electrónico sobre la literatura. En vez de un castigo, en vez de un daño, está creando nuevas riquezas, nuevos reinos que van hacia allá. Porque cuando el lector busca y sepa que eso no existe, o es un tonto, o se enriquece. Y si se enriquece, va a volver al libro, etc. Creo que ahí hay una cadena todavía no explorada. Has encontrado un gran tema filosófico, científico y literario. Me has superado, Lidia. Ya para cerrar, quisiera saber si continúa en sintonía con esta frase suya, esta reflexión. Lo más hondo del texto es aquello que el autor olvidó decir y que sin embargo está dicho. Sí, sigo en sintonía. Esa es una frase del cuento Lince y Topo, una serie de aforismos que yo escribí en 1970 en adelante, cuando me hice consciente de que el cuento era una cosa extraordinaria. El cuento es lo más parecido a un poema, muy difícil de escribir, de diseñar, de concebir. La novela, yo digo que la novela es un arte para gente que tiene flojera, que es perezosa, pero el cuento no. El cuento es para alguien que está afilado, que tiene que trabajar rápido y cuyo tiempo se vence pronto en la creación o en la trascendencia. Entonces, me di cuenta que había una cantidad de elementos dentro de un cuento que yo no había escrito, pero cuando alguien leía un cuento mío me decía, mira eso que tú escribiste allí. Y estaba en el cuento, pero yo no lo había escrito. Quiere decir que en la construcción de todo arte y en la construcción de un cuento especialmente, hay factores de la personalidad que no pertenecen a la inteligencia, que exceden la inteligencia. Quizá tengan que ver con aquello que yo pensaba de la búsqueda de un sentimiento distinto alguna vez en el futuro. Pero ya el cuento tiene eso. Hay algo allí que escapa de la inteligencia y que se plasma al escribir el cuento, aunque el autor no lo sepa. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, que las voces del gran río Orinoco continúen con usted y le hablen de un futuro benigno y mágico. Gracias José Balsa. Gracias a todos. Igualmente Lilian, gracias. 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 Gracias por ver el video.